El Evangelio nos regala la Buena Nueva, que nos lleva a confiar en lo que Dios ha dicho y prometido. Nos indica que en Jesucristo somos salvos y tenemos la vida eterna. El Centro de Comunicaciones de la Diócesis de Armenia les anuncia y predica el Evangelio de hoy. Lectura del Libro de Samuel En aquellos días, el niño Samuel oficiaba ante el Señor con Elí. La palabra del Señor era rara en aquel tiempo y no abundaban las visiones. Un día Elí estaba acostado en su habitación. Sus ojos empezaban a apagarse y no podía ver. Aún ardía la lámpara de Dios y Samuel estaba acostado en el templo del Señor, donde estaba el arca de Dios. El Señor llamó a Samuel y él respondió, Aquí estoy. Fue corriendo a donde estaba Elí y le dijo, Aquí estoy. Vengo porque me has llamado. Respondió Elí, No te he llamado. Vuelve a acostarte. Samuel volvió a acostarse. Volvió a llamar el Señor a Samuel. Él se levantó y fue a donde estaba Elí y le dijo, Aquí estoy. Vengo porque me has llamado. Respondió Elí, No te he llamado, hijo mío. Vuelve a acostarte. Aún no conocía a Samuel al Señor, pues no le había sido revelada la palabra del Señor. Por tercera vez llamó el Señor a Samuel y él fue a donde estaba Elí y le dijo, Aquí estoy. Vengo porque me has llamado. Elí comprendió que era el Señor quien llamaba al muchacho y dijo a Samuel, Anda, acuéstate. Y si te llama alguien, responde, Habla, Señor, que tu siervo escucha. Samuel se fue y se acostó en su sitio. El Señor se presentó y lo llamó como antes, Samuel, Samuel. Él respondió, Habla, que tu siervo escucha. Samuel crecía y el Señor estaba con él. Ninguna de sus palabras dejó de cumplirse. Y todo Israel, desde Dan hasta Berseba, supo que Samuel era profeta acreditado ante el Señor. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Yo esperaba con ansia al Señor. Él se inclinó y escuchó mi grito. Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor y no acude a los idólatras, que se extravían con engaños. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Tú no quieres sacrificios ni ofrendas y, en cambio, me abriste el oído. No pides sacrificio expiatorio, entonces yo digo, Aquí estoy. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Como está escrito en mi libro, Para hacer tu voluntad, Dios mío, lo quiero y llevo tu ley en las entrañas. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. He proclamado tu salvación ante la gran asamblea. No he cerrado los labios. Señor, tú lo sabes. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Anuncio del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, al salir Jesús de la sinagoga, fue con Santiago y Juan a la casa de Simón, Pedro y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre. E inmediatamente se lo dijeron a Jesús. Él se acercó, la tomó de la mano y la levantó. La fiebre se le pasó y ella se puso a servirles. Al anochecer, cuando se puso el sol, le llevaron a todos los enfermos y endemoniados. La población entera se agolpaba a la puerta. Curó a muchos enfermos de diversos males y expulsó muchos demonios. Y como los demonios lo conocían, no les permitía hablar. Se levantó de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, se marchó a un lugar solitario y allí se puso a orar. Simón y sus compañeros fueron en su busca y al encontrarlo le dijeron, Señor, todo el mundo te busca. Él les dijo, vámonos a otra parte, a las aldeas cercanas, para predicar también allí, porque para eso he venido. Así recorrió toda Galilea, predicando en las sinagogas y expulsando los demonios. Palabra del Señor. Continuamos meditando con toda la iglesia en torno a este primer libro de Samuel. Llegamos hoy al capítulo tercero, que es conocido con el título de la vocación de Samuel. El pueblo de Israel venía de una época histórica muy triste en su relación con Dios. Era la época de los jueces, donde el pueblo, como seguramente sucede también hoy, se acostumbró a jugar con la misericordia de Dios. Y entonces comenzaron un ciclo casi vicioso. El pueblo cometía pecados, se alejaba de Dios, comenzaba a experimentar la consecuencia de sus pecados con castigos. El pueblo clamaba a Dios pidiendo ayuda y Dios les mandaba a un juez o un liberador que los ayudara. Estaban un tiempo juiciosos, luego volvía a comenzar el ciclo. Otra vez pecando, otra vez padeciendo los castigos, otra vez suplicando a Dios y Dios mandando a otro juez. Y así fue un ciclo vicioso. Cuando llega la época de Samuel, dice el texto, la palabra de Dios era escasa. No eran comuns las visiones. Dios había decidido silenciarse. A veces el silencio de Dios es más elocuente que su obra. Hasta que no encontrara oídos capaces de escucharlo. Sin embargo, no todo estaba perdido, decía el texto, la lámpara del templo todavía estaba encendida. Dios seguía en medio de su pueblo, pero había que darse una transición para que esa obra de la salvación siguiera adelante. esa gran transición va a comenzar con Samuel. Estaba Samuel al servicio de Lee desde el día que fue destetado por su mamá Ana, como veíamos en el día de ayer. El Lee como sacerdote no solamente estaba envejecido en sus años, ni había perdido capacidades físicas por la edad, sino que se había desteñido su servicio sacerdotal. Todo por los pecados y errores de su familia. Y Dios llamó a Lee, llamó al profeta Samuel. Samuel, Samuel. Desde la primera vez que Samuel acudió a Lee para decirle aquí estoy porque me ha llamado, Lee tuvo que haber reconocido que era Dios quien llamaba al muchacho. Pero lo mandó dos veces a dormir otra vez porque no lo había llamado y no alcanzaba a discernir lo que estaba pasando. Pues solo después de la tercera vez, cuando Lee cae en cuenta, tal vez es el Señor el que lo llama. Entonces le dice al joven, si te vuelve a llamar esa voz, dile aquí estoy Señor, háblame. La vocación de Samuel se confirma. Aquí la liturgia nos omite esa parte que es la más dura. El mensaje que le dio Dios a Samuel, su primer anuncio profético fue, dile a Lee que lo desprecio a él y a su familia porque él ha sido complaciente con sus hijos que han abusado del culto en el templo, se han quedado con las ofrendas que le pertenecían al Señor y Lee, conociendo eso, no les dijo nada. No fue capaz de gobernar su familia, pero sí era muy duro con el pueblo. Ese fue lo primero que Dios le dijo a Samuel para que le transmitiera a Lee. Seguramente era una tarea difícil, tener que hablar en contra de su maestro quien lo había formado durante sus años de niñez y adolescencia en el templo. A veces las tareas que Dios nos encomienda, aunque humanamente no nos agraden, tenemos que cumplirlas con fidelidad, sin miramientos humanos, sin protocolos humanos, hay que decirlas como Dios las pide. Y en algunos podrán crear un poco de rasquemor. Por eso la palabra de Dios no se puede matizar, recortar o adaptar según el auditorio que uno tenga. Hay que anunciarla como está. Y es justamente la fidelidad a la palabra la que alcanza para todos salvación. Hoy es un buen día para decirle al Señor a imagen de Samuel habla que tu siervo escucha. Estamos dispuestos a oír tu voz. No olvidemos que en la lengua hebrea el verbo escuchar es el mismo verbo obedecer. Quien escucha a Dios está dispuesto a hacer lo que Él le pide, a hacer lo que Él dice. Ese es también tal vez el gran proyecto espiritual de todo bencreyente. Al oír al Señor cumplir fielmente lo que Él ha hablado. En el texto del Evangelio seguimos en el capítulo primero de San Marcos. Ya está Jesús con un grupo pequeño de apóstoles, cuatro discípulos. Van a la casa de Simón Pedro seguramente a descansar y a cenar. Pero le informan que la suegra de Pedro está en cama con fiebre muy alta. Pues en esa época se decía que mucha gente moría de fiebre, pero no era de fiebre sino de infecciones internas y la fiebre era el síntoma más evidente. Y Jesús va y hace un milagro con ella, la toma de la mano y la levanta. La curó. Y en forma muy sutil esta mujer encontró la mejor forma para agradecerle al Señor. Se puso a su servicio. Quien quiera agradecerle a Dios por todas las obras que Él ha hecho en su vida además de la palabra y de la acción de gracias con nuestras expresiones está ponernos a su servicio, servir al Señor. Esa es la mejor forma de agradecer. El que más agradece es el que más sirve al Señor presente en los hermanos. De este milagro se entera todo el pueblo. No sabemos cómo se filtró la información. El Señor iba con ganas de descansar pero en la noche ya estaba la casa y alrededor de aquella casa llena de enfermos y endemoniados. Y el Señor dice se puso a curarlos a sanarlos. Todos iban en busca de una intervención milagrosa de Dios para suplir sus males del cuerpo o del alma en el caso de los endemoniados. Jesús decide retirarse a orar pasó la noche en oración solamente durmieron los apóstoles fueron a buscar a Jesús a decirle Señor todo el mundo te busca. Es el triunfalismo propio de los apóstoles Señor somos famosos venga sigamos haciendo milagros para que la gente nos conozca más. Y le dice el Señor no vámonos a otra parte yo he venido es a anunciar el evangelio yo he venido es a predicar. hay una enseñanza enorme del Señor que nos tiene que llevar a todos a pensar que intenciones me mueven a mi para buscar al Señor voy detrás de el solamente por lo que puedo arrancarle como milagros o voy detrás del Señor porque quiero escucharlo porque quiero oír su voz tal vez ese es el gran milagro que Dios nos pide antiguamente se definía milagro como que Dios hiciera lo que el hombre pide eso es un milagro en la antigüedad se entendía así que Dios haga lo que el hombre pide hoy el milagro es como al contrario hoy el milagro es que el hombre haga lo que Dios le pide eso sí es un milagro porque nos cuesta y por eso el gran milagro que el Señor nos pide a todos es que lo escuchemos que nos dejemos adoctrinar por Él y formar por Él todo lo demás vendrá por añadidura pero el que pone su fe en los milagros que recibe nunca se cansará de esos milagros aunque no tenga fe porque siempre querrá milagros más seguidos o querrá milagros más grandes vamos detrás del Señor es para oír su voz y quien escucha su voz su vida comienza a transformarse y a renovarse que no tenga fe no tenga fe que no tenga fe Gracias.